Adicto al dolor es una canción que escribí junto con Mónica Vélez hace un año y subraya esa adicción extraña que no solo es el alcohol, las drogas, sino también el dolor. Quisimos incursionar en sonidos electrónicos en esta ocasión. Es un sonido nuevo para Camila y esperamos que les guste.